Capítulo 97 Lucha interna En ese momento, la expresión de todos cambió. En cuanto a Santiago, el escalofrío que recorrió su columna vertebral hizo que se le pasara la embriaguez al instante. Él no esperaba que, al mentir, diciendo que conocía a Tomás tan solo por satisfacer su ego, terminaría en tan terribles circunstancias. Cuando vio la reacción de Santiago, Josué se burló, antes de propinarle una fuerte bofetada. —¿Por qué ahora no eres tan insolente? ¿Cómo te atreviste a golpear a mi hombre e incluso abusaste del nombre del señor Lamarque? Parece que tienes el deseo de morir. La bofetada que le dio Josué a Santiago lo devolvió a la realidad. Al instante, comenzó a suplicar. —Señor Reyes, lo siento. No volveré a hacerlo. Le juro que no. Sus suplicas llegaron hasta María y sus subordinados. Al fin comprendieron que él había estado alardeando todo este tiempo y nunca conoció, en realidad, a Tomás. Después de esta revelación, todos ellos comenzaron a temblar, ya que no tenían a nadie con quien contar. —¿Disculpa? El señor Reyes se burló de manera maliciosa. —Es demasiado tarde para eso ahora. —Prepárate para morir. Abrumado por el miedo, Santiago cayó de rodillas emitiendo un sonido sordo. —Señor Hinojosa, no me atreveré a hacer falsas afirmaciones usando el nombre del señor Lamarque nunca más. —Se lo ruego, por favor muéstreme algo de piedad. En ese momento, Santiago estaba lleno de remordimientos y lloraba como un bebé. Mientras que los otros estaban aún más aterrados que Santiago. María lo miraba paralizada, como si aún no supiera qué pensar. Después de mirar a Santiago, quien estaba de rodillas y volteaba de vez en cuando hacia el resto del grupo, Carlos le preguntó. —Señor Reyes, ¿qué piensa que deberíamos hacer? Carlos le daba el honor de decidir a Josué. Después de todo, él era uno de los clientes clave del establecimiento. Ellos sólo son un montón de jóvenes impulsivos. No tiene caso dejarlos lisiados. Creo que es mejor, tan sólo dejarlos ir. Josué movió su mano. Al momento en que escuchó estas palabras, Santiago se postró ante Josué en agradecimiento. Justo cuando todos estaban tomando un respiro de alivio, este último enfocó su atención hacia Gilda, María y Lidia. —Los hombres pueden irse, pero las jovencitas tendrán que quedarse y hacerme compañía. En ese momento, las tres se quedaron pasmadas. Santiago, en lo particular, era quien estaba más conmocionado, ya que María era su novia y hacía poco que el padre de ella tenía conocimiento de su relación. Él podía ser indiferente por Lidia y Gilda, pero no había forma en que pudiera abandonar a María ahí. Señalando a su novia, Santiago sugirió con una sonrisa aduladora. —Señor Reyes, esta es mi novia. ¿Puede irse conmigo? Las demás pueden quedarse con usted. Después de todo, hemos estado viviendo juntos por un año, así que no creo que estará interesado en ella. A decir verdad, él nunca durmió con María antes, todo lo que quería era alejarla del peligro. A pesar de que ella le lanzó una mirada, no dijo ni una sola palabra. Después de todo, su prioridad era salvarse a sí misma. Tal y como era de esperarse, los ojos de Josué se llenaron de desdén después de escuchar las palabras de Santiago. Con un movimiento de su mano, él contestó. —Tú puedes irte, pero las otras dos tienen que quedarse. En respuesta, Santiago le agradeció mucho a Josué antes de prepararse para partir del lugar. Mientras tanto, Lidia llena de pánico sujetaba el brazo de Santiago. —Señor Cano, no me deje aquí. No me deje. Mientras que Gilda miraba impotente hacia Jaime, ya que era con el único que ella podía contar. Después de todo, nadie más tendría la voluntad de hacerlo, ya que acababan de conocerla. Lidia sólo toma algunos tragos con el señor Reyes. —Estarás bien, regresaré a recogerte en poco tiempo. Santiago la empujó hacia Josué, causando que ella se desesperara con rapidez. En cuanto a Gilda, ella, con gentileza, sujetó las mangas de Jaime con lágrimas en sus ojos. Aunque ella quería que éste escapara, tampoco quería quedarse. Por eso, se sentía en un dilema.